¡Holi! ¡Y estamos en un templo! ¿Qué es esto, tío? El templo de la bellota, el templo maldito. ¿Qué es esto? No lo sé, pero venden camisetas, tío. Ah, pues entonces no tiene que ser tan chuchungo, ¿no? Es verdad, es verdad. Tiene que ser muy guay. A lo mejor es el templo... yo qué sé. El templo de las camisetas. Templo de las camisetas. ¡Guau, guau! Ah, pues vaya. Pues es súper amigable y súper divertido. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Te has caído, tío. No, y para toda la familia. Eh, pues me mola, me mola. ¡Lo he tirado sin querer! ¡Lo he tirado sin querer! ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes a qué me recuerda? No me has pedido reto de likes. ¡Ah, el reto de likes! ¿Sabes a qué me recordaba eso? A que no me lo habías pedido. Reto de likes de... 4444. Y tenéis que dar like con un templo. En miniatura. Broma, broma. Le podéis dar like con lo que queráis, ¿vale? Con lo que queráis. Pero no puede ser con la mano. Le dais like con lo que queráis, pero sin la mano. Bueno, qué malo eres. Sí, me estoy dando cuenta, ¿eh? Me he muerto ya muchas veces aquí. ¡Salta! Oye, tío. O sea, en serio. ¿Qué pasa hoy? Te espero, sigo avanzando. Te espero, chiquilla. Pero date pinta, chiquilla. Me estás poniendo a pasar el río. A ver, alguien lo sabrá, ¿vale? O sea... ¿Alguien ha visto ese episodio de los Simpsons? Donde se van a Japón y tienen que hacer unas pruebas... Hola. ...para conseguir un viaje en avión. Y hay un volcán y cuando se caen dentro es como refresco de naranja caliente. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú lo has visto? Me... No. Me cago en la leche este último, ¿eh? Que Homer se gasta todo el dinero haciendo origami. No. No me... Es que no soy súper fan de los Simpsons. No, yo tampoco, pero lo vi de pequeño eso. No, pero tío. Creo que ha pisado un pie el Choppoint. Lo ha pisado un pie. ¡Lo ha pisado un pie, tío! ¡No! ¡Sí! ¡Lo ha pisado un pie! Vale. Amac al mando. ¡Ahora! Amac al mando. ¡Olé! ¡Crack! ¡Crack! ¡Qué bueno eres, tío! ¿De verdad? Que últimamente en los hobbies... ¡Buah! Digo, ¡qué lujo! Estoy sembrado, tío. ¡Qué lujo jugar con él! Me siento súper crack. Dios, qué mal, tío. Uy, esto no me gusta. Cuando salga un poquito, saltamos. ¡Rah! ¿What the fuck? ¡Rah! ¡Rah! ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo se hace? Creo que hay que ir en uno en concreto. Y hemos ido en plan... Pues vaya. ¿Vale? Venga, venga. Ahí. ¿Sí? ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Te has asustado. Dices, ¡buah! Como muera, tío. No voy a volver a salir. Tío, tío, la bola esa, la bola esa... Esa bola no me gusta. La bola esa peligra, ¿eh, chaval? Ahí estoy. La verdad es que no. Tío, me moraba hoy en este mapa. Fuera de coñas de los obis que más me han gustado, yo creo. Es como diferente, ¿no? Diferente, sí. Está súper chulo. Los colores y todo. Es que siempre los obis son... Los obis son, los obis son, siempre los obis son. Son de color como en plan foforito. Y estero. Este está más guay. A círculo, a círculo, a círculo cuadrado. X. Desgraciado. ¡Qué desgraciado, tío! Pero me cago en todo. ¿Qué es esto? ¡Lo he conseguido! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Qué fácil! ¡Qué va, tío! O sea... Es súper fácil. Es que mira, mira. Me van todos por orden, ¿vale? Mira, nada más empezar, sale uno, hay un agujerito y sale otro. Y luego salen todos seguidos. Vale, no, no, no. Es súper fácil. ¿Ves? No, es que... Hacía como que me empujaba y no me empujaba, en verdad. Así que... Nada, sí, solo me gusta. ¿Cómo era el superhéroe? ¿Qué decía? ¿Superhéroe? ¿Decía algo? Eh... No sé. Hacía... ¡Wow! ¡Superhéroe! Pero no decía eso. Decía... No sé qué héroe. No, nada más nada. Decía no sé qué héroe. ¿Ultra héroe? ¡Ultra héroe! ¡Claro! Era ultra héroe. Sabía yo. ¿Tú qué vas a ver, niña? Tú, 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 tú. No sé si siguen ahí o cuando desaparecen, desaparecen. Pues iba con cuidadito. Vamos. Next. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ole! ¡Qué cracks! Oye, oye. Me encanta este Obi. Lo digo en serio. No sé por qué. Lo veo como súper bonito este Obi. Súper precioso de la muerte. Oye, oye. Vamos avanzando rápido, ¿eh? Creo que el nivel último es el 30, ¿eh? Así que no vayas tan rápido. ¡Ay! ¿De aquí qué ocurre? No sé. Sale un pajaraco. ¡Ostras! Pájaro mono, mono, mono. ¿Qué? ¿Era el mono? ¿Era el mono? ¡Eh! ¡Qué troll, tío! Era una... ¡Eh! Yo no me muerto. Pero te activa de mi cabeza. Ahora te morirás, ¿verdad? ¡Eh! Me transformé en chocas. A ver, voy a ir al pájaro a ver qué pasa. No, el pájaro también tiene más cosas. Pájaro. Eh... ¿Perro o qué es eso? O elefante. Elefante. Elefanto. Ahora... No sé. ¿Este? El cerdito. Otras escaleras. ¿Pero hola? ¿Qué hago en la leche? Buah, ya está. Ya nos hemos quedado aquí, tío. Ya nos hemos quedado aquí. ¿El mono no es? ¿Es el pájaro? El pajarito. Ahora perro de este. ¿Sí, no? Otra vez. ¡Perrito! Vale, es... No, es, no es. Es... ¿Pájaro? ¿Elefante? Elefanto. Y luego... Este. Y... Y... Poseidón. Y luego... Egipto. Y luego... La izquierda. Estoy en pájaro. Y pájaro, tío. Podemos volver, ¿no? Sí, es este, es este. ¿En serio? Soy una crack, ¿eh? Ah, what the fuck. ¿Qué ha pasado? O sea, trolls. Estás a la izquierda, te mueres. ¿En serio? Sí, pero he pisado el checkpoint, así que... Estás en el checkpoint. Estás bien, ¿no? Estás vivo. Estoy ok. Vale, estoy. Uy, esta zona, qué rara. Esto está... Uf. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Ah, pues no es tan difícil cuando te lo has pasado tú, ¿sabes? Tío, es que hay un salto que me choco con la pared y no llego a subir. Madre mía, has dejado la pantalla toda papá. Qué asco. ¿Cómo saltas? Es que mira, lo has visto. Me choco con algo de la pared y me tira abajo automático. Yo he saltado al de este lado. Porque no sé. Vale, ya está. Es que no había que saltar al otro porque si no te pasaba lo que a mí. Pero si yo he saltado por el otro. Ah, pues no sé. Pues has bugue al juego. ¿Qué te parece, loco? Pues no sé, tío. Me parece que... No sé saltar. Hola. 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 Uy, este hombre ha saltado uno del cielo. Ah, hombre. ¿Qué tal? Salta. Me encanta este... Oye, ¿qué es lo que estás agregando? No sé, estoy todo el rato. No sé porque me recuerda un poco a Final Fantasy. No, no, ya. Si no, lo has visto en la peli y lo has jugado a los juegos. ¿Tienes algún problema? No, ya, pero supongo que lo has dicho en la peli y lo has dicho en plan como crítica, ¿sabes? En plan de que no lo dudo que lo hayas hecho por eso. Sí, sí. Pues dúdalo. No era eso, ¿no? Ahora luego te la pongo cuando terminemos de grapar. Grafar. Sube, sube. ¡Estamos en el final! ¡Lo hemos conseguido ya, loco! Bueno, pero ahora hay que tomarse su tiempo porque tenemos aquí para convertirnos en cosas, ¿sabes? Y es muy guay. Por favor. Por favor. What the fuck? Ahora, pero ¿por qué se me pone la cara blanca? Todo no mola. Ah, hombre. ¿Qué tal? Tío, estás más guapo así. Podrías salir así, ¿sabes? Relájate, ¿eh? ¿Vale? Relájate, pava. ¡Mira, ven aquí! ¡Torranc! ¿Estás enfadada? No sé, doy mal rollo, ¿eh? Voy a ponerme aquí de faraona sexy. Pues yo soy... Oye, ¿por qué no me cambia? What the fuck? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Este es un faraone. Te has equivocado. ¿Ah, es la chica, el otro? Ah, para ahora es el otro. Que le he visto como el pelo más largo al otro. No se entera de nada. Que ya me he cambiado a pringado. Ya me he cambiado la cara. Le he visto el pelo más largo. Está calvo, ¿sabes? Nada que hacer. Tío, yo qué sé. Pensaba que el pelo... Yo qué sé, tío. Me he rayado, ¿vale? Pero deja de burlarte, ¿vale, pringado? ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Ah! ¡Hola! ¿Sabes qué? Mira, mira, mira. Mira. Mira, aquí hay una zona en plan... ¡Wow! ¿Y esto por qué? Porque aquí salimos al principio. Arriba del todo. Sube, sube. ¡Hala! Y para pegarle ahí el super salto, tío. ¿Y pero cómo subo, tío? Pues mira, así. ¿Cómo? ¿What the fuck? Porque tengo super salto. Mira, ven aquí. Entra. Entra. Aquí pégate a la cosa esta y te da un super salto. Super salto. Vale, vale. A la piscina, a la piscina. ¿La piscina? Ah, sí, la piscina. ¡Corre! ¿Quién tuviese una piscinita así, eh? Lo tenían bien montado, eh. Sí, 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 sí. Pues nada, puedes dejarlo por aquí. Pues bueno, chicos. Si os ha gustado el video, déjame vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y también puedes pasar por el canal de Luli. Que estará en la descripción y también estará en la pantalla ahora mismo. Sí. ¿A ti te ha gustado? Mucho. Pues bueno, adiós. Adiós.